Hola, buenas noches. Bueno, aquí estamos por segunda vez este año pescando aquí en el pantalán y ya he cogido algunos salcharrancitos que ahora os voy a mostrar. Ahora están llegando también a esta caña. Mira, 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 como se ha doblado. Mira como se está doblando. Bueno, vamos, vamos a parar la grabación para subir a este. Vamos a ver, tiene que estar pillado ahí, lo que pasa es que se ha metido ahí, pero vamos, está ahí tenso, no sé si es que se ha enganchado ahí abajo, pero bueno, ahora también, bueno, como ya se ha parado, debe de estar linchado, desde luego. Ya os muestro ahí que he empezado hace como 15, 20 minutos. Ya hay algunos pescaditos. Uy, no se ve nada. A ver, también. A ver. Así. Uy. Ya se van, ahí hay unos salgos. Hay unos cuartos cerro ahí. Son terciaditos, no son salgos de medio kilo. Pero bueno, ahí hay que estar quitada y acabo prácticamente de empezar. Así que venga, os dejo, ya os voy enseñando. A ver que, como termina la noche. ¡Gracias!